Yo soy tu rosita perfumada Elegantes desde Manaví Rosita perfumada llévale mi amor A ese corazón que ya se marchó A ese corazón que tanto me amó A ese corazón que ya se marchó Rosita perfumada dile que no Que no se marchitó el amor de los dos Rosita perfumada dile que no Que no se marchitó el amor de los dos Vendame la esperanza se va a regresar Ve y dile que me muero si su amor no está Vendame la esperanza se va a regresar Ve y dile que me muero si su amor no está Rosita perfumada dile que no quiero Y que debe regresar Rosita perfumada dile que me muero si su amor no está Para ti con mucho sentimiento mi amor Elegantes Elegantes Rosita perfumada llévale mi amor Llévale mi amor este corazón A ese corazón A ese corazón que tanto me amó A ese corazón que tanto me amó A ese corazón que tanto me amó A ese corazón que ya se marchó A ese corazón que tanto me amó A ese corazón que tanto me amó A ese corazón que tanto me amó A ese corazón que ya se marchó Rosita perfumada, dile que no Que no se marchito el amor de los dos Tendrame la esperanza, si va regresar Ven y dile que me muero si su amor no está Tendrame la esperanza, si va regresar Ven y dile que me muero si su amor no está Rosita perfumada, dile que lo quiere y que debe regresar Rosita perfumada, dile que me muero si su amor no está Rosita perfumada, dile que lo quiere y que debe regresar Rosita perfumada, dile que me muero si su amor no está Para que lo goce mi Ecuador entero Ernesto, esta es tu orquesta Elegantes de este manarí